Las principales autoridades políticas y de gobierno en Granma convocan al pueblo a conmemorar el 69 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamón. La primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Yanay Cicapó Nápoles, hizo el llamamiento para desarrollar una nueva jornada de trabajo con optimismo y confianza en el futuro. Al pueblo le decimos que nos encontraremos una y otra vez en el sur, en el taller, en las barcas, en nuestras montañas. Estaremos siempre junto a él porque nosotros somos una sola fuerza. Nosotros todos somos el pueblo. Refirió que el compromiso de este año es cada vez mayor, toda vez que Granma rinde cuentas de su gestión a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es necesario trabajar de inmediato con más actividad en el programa y más, limpiando y organizando todos nuestros centros, ciudades y comunidades, actualizando las barcas, microbaras, carteles, murales, revisando el correcto uso de la bandera, trabajando en las artinerías, en la entrada de la ciudad, la fachada de las instituciones, casas y edificios. Se trata de convertir nuestro espacio de sabor y convivencia en lugares atractivos, ordenados, que denotan a las estrellas de los hombres y mujeres de esta tierra. De igual manera, tenemos que enfrentar la esmerada prisión a la producción, distribución y comercialización de alimentos, como la demanda de nuestro pueblo. Sembrar y cosechar más, construir en cada municipio los módulos pecuarios, cerrar la cantidad de caballería de los productos de ciclo corto, cumplir y sobrecumplir los planes de la campaña de siembra. La producción de alimentos requiere de un trabajo más abarcador, que permita consolidar mejores resultados en el cumplimiento de las producciones agropecuarias, a partir de una mejor explotación de la tierra y mayor organización de los mecanismos de acopio y comercialización. Trabajar con objetividad, empleando bien la ciencia y la técnica, producir caballos más en niveles superiores, apartar un lado de las justificaciones, tener claro que grande es una provincia agrícola, productora, que posee muchas potencialidades para desarrollarlo, logrando con efectividad el entrenamiento con la industria, el turismo y otras ramas y sectores de la economía. La convocatoria por el Día de la Rebeldía Nacional es el llamado a todos los granmenses para celebrar con júbilo la efemérides. Elena Lienz, en directo.